¿Qué tal, fruta, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal. Hoy estoy con... ¡Muchos locos! ¡Hola, hola, 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 hola! Que están tirados aquí en el piso y un loco que está vivo. Y ya se muere. Junto a nuestros suscriptores que van a estar ayudándonos, vamos a pasar un ovi de hacer copias de nosotros mismos para saltar muros más altos. ¿Cómo saldrá esto? No lo sé. ¿Habrá mucho lag? ¡Sí! Le voy a bajar todos los gráficos al máximo a mi juego. ¡Loco, estás listo! ¡Ah, sí, listo! ¡Va! ¡Chan, chan, chan, chan! Estos son los primeros niveles. Técnicamente este está muy sencillo. Hasta podías pasar sin necesidad de esto, ¿no? ¡Ay! ¡Uh, vale, 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 vale! ¡Uh, lol! Aquí los subs ya nos han ayudado mucho. Los subs, sí, 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 sí. ¡Ay, yo me quedé atrás! ¡Ok! ¡No! Ok, ya te pasé por ti. Vale, vente, 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 vente. Vale, aquí hay que hacer una pila, aquí hay que hacer una pilota. Exactamente. En cada nivel hay que estar haciendo una pila de nosotros mismos. Pero ya, alguien, ya pasó, alguien, ya pasó, alguien, ya pasó. Ok, 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 ok. Bien, 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 bien. Aquí. Vale, vale, yo empiezo, yo empiezo a ponerme de base. A tirarse. Ah, no, se cayó muy lejos. A ver. A ver. Vale, vale, voy subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Copia, otra copia. Vale, yo estamos dejando aquí un montón de cuerpos, que esto parece masacre. Oh, Dios mío, ¿qué pasó aquí? No lo sé, Peque. ¿Que esto es muy turbio? Sí, sí lo es. Sí, 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 sí. Ay, me empujan y no caigo arriba. Dios, yo siento que vamos muy abajo. Ay, 10. También podemos comprar aquí... 200 muñecos de ragdoll. Oh, sí, es cierto. A ver. 100 muñecos de ragdoll. O 25 muñecos de ragdoll. Y loco, ya compró sus muñecos, ¿verdad? Sí, ya compró un montón. ¡Loco, ¿qué haces? ¡Estás lagueando todo! ¡200.000! ¿Compraste 200 tuyos? Compré 200.000. ¡Ay, sigue cayendo! Mira, mira, siguen cayendo. Sí, 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 van a seguir cayendo. A ver, espero que nos ayude. Bueno, por lo menos vamos a pasar. También hay una sub que compró... Sí, 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 los muñequitos. Ajá, los muñequitos. Mira, de hecho, creo que algunos se quedan en el aire. Creo que hasta puedo utilizarlos para escalar. De parkour, 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 parkour. Ah, estamos cerca, estamos cerca, muy cerca. ¡No, me quedé atorado! ¡Ya te di, no! Ah, me voy a tirar. Ahí está. Vale, 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 ya estamos pasando. ¡Ah! Estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca. Vale, vale, sí pasamos, sí pasamos, sí pasamos. ¡Pero! ¡Ay, no! Están quedando todos arriba, ya no paso. Ahí está, ya pasé. ¡Ah! Ya pasaste, presiona el botón verde. ¡Sí! No, no, pasamos a la chica. Bien, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué harías con tantos locos tuyos, loco? Uy, la verdad es que creo que haría un ejército y iría a conquistar a un restaurante. ¡Ah! ¡Me quedé atorado! Yo creo que si tuviera un ejército de yos en la vida real, a uno lo pondría a hacer la tarea. Los pondría a trabajar y uno podría descansar, sí, sí, sí. O sea, el otro estaría haciendo el quehacer, el otro estaría haciendo el de comer, el otro estaría haciendo... O sea, todos tendrían una tarea asignada sin descanso. Creo que ya se acabaron los locos. Porque yo descansaría por ellos. Sí, eso estaría bueno. Eso sería algo bastante bueno de hacer. ¡Ah! ¡Ay, ese sí quedó arriba, ese sí quedó arriba! Bien. Ah, ok. ¡Ah, no! Pensé que sí se había atorado mi cuerpecito ahí arriba. No, el niño también se cayó. Bueno, entonces vamos a ir subiendo de este lado. Todavía hay subs ahí que se quedaron. Ah, que quieren pasar. Ok, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, la rubia! Están cayendo más rubia, están cayendo más rubia. Están cayendo más rubia. Sí, sí, sí. Que ven rubia. Que ven rubia. De muchos que éramos, varios se salieron porque les dio lag o el juego los sacó. El juego los sacó, yo creo, sí. No, pero bueno, están cayendo muchas chicas rubias. Ya no caen locos. Hay que utilizar a Dana, hay que utilizar... ¡Sí, sí, 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 sí! Bien, 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 pasamos, pasamos. ¿Quién fue? Fue Nico. ¡Uy, falta otro, falta otro, lol! ¡Ya, ya llegamos tan rápido! Este está muy alto. ¡Oh, Dios! Tú puedes, chica rubia y coja, como dice Dani. Ah, y otra vez una chica que se llama Wiki se quedó... ¿Atrás? ¿Atrás? Creo que sí tiene mucho lag. Pero a ver... Sí, porque como que no pasa, ¿no? Ajá. Sí, pobrecita, me la tengo colada. Ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ahora sí, no hay excusas. Ayúdanos con tu cuerpo. ¡Uy! Mira, me quedé arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. ¿Compraste más locos? Un poquito de locos, ahí están cayendo, están cayendo. Caigan aquí, caigan aquí, caigan aquí, caigan aquí, caigan aquí. Un poquito, ¿cómo que un poquito? Es que fueron 100 locos nomás. Ah, bueno. A ver, ahí. ¡Ah, me caí! Oye, en serio que doy una mirada hacia atrás y se ve re turbio todo, ¿por qué? Sí, 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 sí. Hay montones de cuerpos apilados. Yo, no, sí, ya, ya me dio miedo esto. Este juego es más turbio que los de terror, sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Ya, ya lo logro a alguien, ya lo logro a alguien! ¡Eh, quiero pasar, quiero pasar! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Oye. Está difícil, ¿eh? Está difícil, pero nos fue mejor que la primera vez que jugué. Completa niveles para crecer en tamaño. Alcanza tamaño 100. ¿Dónde dice eso? Aquí, a un lado del spawn. Ah. Dice tamaño 0, que creo que es el de nosotros, nuestra estatura. Tamaño 10. Entonces necesitamos ganar 10 victorias. 25, 50 y 100. Pero ese, este es este. Dos de tamaño cada victoria, dice. ¡Oh! A ver. A ver. Nada más quiero ver qué tan alto, qué tan altos nos podemos hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez, estás loco! Están cayendo locos, están cayendo locos. ¡No, loco! Pero espérate, aquí me pregunto si sí te dejan a pasar cuando ya alguien pasó o nada más para ti. Yo creo que sí, ¿no? Ahí casi paso, casi paso, casi paso. Tú puedes, loco, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Subió, subió Wiki. Vale, 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 ya sube, ya sube, ya sube. ¿Nos puede abrir, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! Ok. ¿A ver, crees que logremos pasar todas? Eh, lo vamos a intentar. Pero luego que lo calcules... Ah, mira, ya alguien ya pasó. ¿Quién fue? No tengo idea. No tengo idea, yo tampoco, no vi quién era. Ok. Oye, no veo yo que esté como creciendo, pero creo que si lo comparamos con los otros, sí se ve el tamaño. Pues, la verdad, tengo mis dudas, ¿eh? Pero... Bueno, tenemos que usar todo para crecer. Yo, la verdad, es que tengo unas cuantas dudas, pero confío. ¡Uy, ese quedó perfecto! No, ese se pasa abajo. Es que se caen los muñecos, o sea, me muero arriba, pero se va rodando hacia... Creo que todos tus cuerpos están abajo, hombre. Pues, sí, creo que todos se caen, o sea, no aporto nada. ¡Oh, porque me ha aislado! Porque todos los cuerpos de abajo son tuyos. ¡Ay, sí, mira! Aquí hay un frito, acá hay otro frito, acá hay otro frito. Y un frito que está al y tal casi del otro lado. ¡Sí! Pero lo juro es que creo que el único que no se queda hasta arriba es el tuyo. ¡Sí! Es que debe ser por lo redondito. ¡Se cayó, tal vez! ¡Se cayó también, Lord! ¡No, bueno! Bueno, frito, por lo que estás haciendo una base muy sólida. Claro, yo soy los cimientos de la civilización de gigantes. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, lelú! ¡Ya llegó, Wendy! Gracias, Wendy. Bueno, a sufrir otra vez. A ver, voy a intentar quedarme aquí, pero no me tiren. No reaparezco. ¡Eso, eso, 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 eso! Mi cuerpo de frito se cayó. No. ¡Ah, se cayó! ¿Quién lo tiró? Yo ya estaba aquí bien quietecito. Mira, mira, mira. ¡Ah, Amy! ¡Ah, no, Wendy! ¡No! Odio esto. Ya casi, ya casi, ya casi. Oye, sí, es la barriga. La barriga está muy grande. Vale, voy a poner otro cuerpo. ¡No, ese se cayó! ¡Pongan cuerpos, gente! ¡Pongan cuerpos! Es que se caen, se caen, se caen, se caen porque saltamos. Mira, Luz, ¿qué hace aquí? ¿Cómo este muñeco va a ayudarme a pasar? No me siento más grande, loco. No, yo tampoco, la verdad. A lo mejor sí, pero no lo siento yo. ¡Te digo cómo eso va a ayudar! ¿Cómo eso va a ayudar a la sociedad? Mira, ya viste cinco cuerpos de frito aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco fritos. Que no ayuden en nada. ¿Por qué, Roblox? ¿Por qué haces esto con mi cuerpo? ¿Por qué no quieres mis cuerpos de pingüino de Roblox? Y se puede. ¡Un frito, un frito, un frito! ¡Quedó arriba, sí! ¡Sí! ¡No, ya se cayó! ¡No! ¡No, ya se cayó! ¡Cochino juego! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, es que hay otro frito! ¡Ya casi! ¡Estamos a nada de llegar! ¡Sí, sí, 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 sí! Es que ese frito quedó muy chueco. Uno que te queda bien arriba y queda chueco. ¡No! ¡Oh, rayos! Voy a intentar meterme aquí. Creo que no puedo. Creo que no quepo. ¿Ya están... ¿Soy yo? ¿Ya están desapareciendo varios de los muñecos? Sí, 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 están desapareciendo. ¡No inventes! ¡Ya nos tardamos aquí, entonces! Sí, sí, sí. Si desaparecen, entonces, ¿cómo vamos a subir? No, vamos a tener que volver a empezar. ¡No! Loco, no, 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 no. Eso es imposible. Tenemos que lograrlo. Vale, yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Voy a tapar este hueco de aquí con mi cuerpo. Ya que le gusta estar tanto abajo. Así que voy a ir poniendo mi cuerpo aquí. ¡Uh! ¡Oh, loco! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste, loco! Pero compraste muñecos tuyos. Ahí les van los cuerpos. Ahí les van los cuerpos. Úselos, úselos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atoró! Pero ¿por qué no presionas, loco? Sería una pena que nadie los dejara pasar. ¡Ah! ¡Loco! No hagas eso. No hagas eso, compa. ¡Loco! ¡No! ¡Presionas! ¡Sí! ¡Bien! Bueno, en términos de estar más altos, estamos como medio centímetro más altos. ¡No inventes! ¡Ah! ¿Ya viste? Oye, sí. Yo pensé que sí. O sea, sí crecimos. Estamos de este tamaño. Pero entonces es cada vez que pases la torre, vas a ir creciendo. Es cada vez que pases la torre, sí. ¡No! ¡Ya! Yo me rindo. ¡Sí! 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 ¡No! Antes de continuar, quiero enviarle un saludo a nuestros frito amigos y frito amigas inmortales de este canal. Un gran abrazo a Adri, a Floppy2030 y a Mushroom. Muchísimas gracias por su apoyo al canal y a los videos. Y también gracias a todos ustedes que han llegado hasta esta parte del video. ¡Los quiero mucho! ¡Claro que sí! Dicho esto, continuemos con el video. Y bueno, frito amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Recuerda pasarse por el canal del loco que va a estar aquí abajo en la descripción. Y nos vemos la próxima con más videos de Roblox en el canal. ¡Adiós! ¡Adiós!